1816 Un navío inglés se detiene en las costas del río de la Plata. Emmerich Essex Vidal, un marino de 25 años aficionado a la pintura, se instala en Buenos Aires durante dos años. Vidal realiza las primeras acuarelas sobre Buenos Aires. A diferencia de Brambila, se interna en las calles de la ciudad y descubre a sus habitantes. La ciudad de Buenos Aires se ve ahora desde lo alto de una terraza poblada de personajes. El cabildo y la plaza. Los protagonistas son los hombres montados en mulas que visten el típico poncho. Vidal registra las pequeñas escenas cotidianas. Estas imágenes están acompañadas por textos que describen las costumbres de los pobladores. Dice el libro de Vidal Las damas nunca van al mercado. Los caballeros a veces lo hacen, aunque en general esta es una tarea de los sirvientes o de algún esclavo de confianza. Dos de ellos se pueden ver en primer plano llevando las provisiones del día entre las que se destacan las perdices y las mulitas. En el fuerte de Buenos Aires lo más sobresaliente parece suceder en el río. Vidal describe esta situación. En verano el sitio es el balneario favorito. Aquí, hombres y mujeres se bañan promiscuamente, pero sin escándalo. Las mujeres se desvisten en parte en la orilla dejando a una sirvienta al cuidado de las ropas. Todos los días, salvo los festivos, se ven lavanderas por cientos. Vidal dice Tan lejos como el ojo puede alcanzar se ve nada sino planicies. El paisaje es monótono, sin color y la llanura inmensa se pierde en el horizonte. Se necesita al hombre para darle una dimensión a la pampa. Vidal retrata a los hombres de campo y sus costumbres. Caballos y carretas se destacan en un paisaje vacío. El álbum de Vidal se publica en Londres en 1820. Tiene tanto éxito que debe ser reeditado. Estas imágenes exóticas pertenecen al costumbrismo, un género en formato pequeño dirigido al consumo burgués. Desde la mirada colonialista europea sirven, además, para presentar grados de civilización alcanzados en las diversas regiones del planeta. El álbum de Vidal se cumple a la pampa. El álbum de Vidal se cumple a la pampa. se cumple a la pampa. Gracias.